... Con dos minutos un soldado fue secuestrado por su propio compañero de armas, quien con la complicidad de cuatro sujetos lo llevó a una casa convertida en guarida de fumones. Allí lo golpearon para que revele la clave de su tarjeta bancaria. Me han secuestrado. Vivió las seis peores horas de su vida, una pesadilla provocada nada menos que por su propio compañero de armas. Me sentaron y me sentaron de pies y manos, me llevaron a una casa a una vieja y ahí me tuvieron como seis horas. Manuel Herrera Ramos es un soldado que cumple su servicio militar en el cuartel de Real Felipe del Callao. A su salida fue interceptado por Jordan Eliber Romero Porras, otro soldado. Él y cuatro civiles fuertemente armados lo raptaron. A bordo de un vehículo lo llevaron a esta casa ubicada en la cuadra 3 del Girón, Bolivia, un lugar peligroso del puerto que es una trinchera de drogadictos. Aquí lo golpearon brutalmente y no pararon hasta que les revelara la clave de su tarjeta. A Herrera le robaron 512 soles que recién le habían pagado por su servicio en el ejército. Tras la golpiza logró escapar y dar aviso a los agentes de la DIPINC y Callao. En la casona solo hallaron a Romero, quien llevaba puesto el uniforme militar. Ambos tenían tres meses de servicio. En todo ese tiempo, Romero tuvo varias faltas a su institución. Le tenía muchas indisciplinas. Así es. Le dicen que ayer justo se había escapado. Así es. A Romero le encontraron todas las pertenencias de su compañero, pero también varios ketes de pasta básica de cocaína, una falta que lo deja fuera de la institución castrense. Cuando uno recién se va, cuando uno sale, se escapa del cuartel, empieza a ser evadido, y después ya pasa a ser desertor, después ya sale un parque y un proceso judicial a nivel del ejército. ¿Ya no volvería a formar parte? No, no, ya no. Herrera tiene la cabeza rota y varios hematomas en el tórax y las piernas. Su calvario terminó, pero para Romero recién empieza. Él viene siendo investigado por secuestro, robo agravado y por el delito contra la salud pública. Por la droga hallada en su poder, permanecerá 15 días más en manos del Ministerio Público. La disciplina es el principal valor de nuestro ejército y debe ser aplicada sin distinción alguna, en forma inmediata y con la firmeza que sea necesaria. La defino como el factor sine qua non de nuestra existencia como institución armada. No puede ser menoscabada por ninguna razón. Sin ella, solo seríamos un grupo sin horizonte o rumbo a seguir. Por lo tanto, desprezo a todos los componentes de nuestra organización que seré inflexible en que no se mellen lo más mínimo las leyes, reglamentos y directivas que norman nuestra conducta y procedimiento. No puede haber acciones o resultados negativos o acciones que evidencien descuido, falta de control o falta de supervisión que no tengan un responsable. No permitiré acciones que tengan como expresión casos fortuitos, sobre todo aquellas que atenten contra nuestro personal o contra la dignidad de nuestra institución. Tenemos una comunicación con el director de informaciones del ejército sobre el caso del soldado que fue secuestrado por un compañero de armas y además fue golpeado para que revelara la clave de su tarjeta bancaria. A ver si tenemos la comunicación lista. Coronel, ¿habrá seminario? Sí. ¿Cómo está? Sí, coronel, adelante, lo escuchamos. Bueno, referente al caso que ustedes han denunciado hoy día, en la mañana, y muy bien el comando del ejército agradece el trabajo que vienen desarrollando ustedes en pos de dar por terminado todos estos actos que solamente dañan la imagen del ejército. El comando del ejército ha dispuesto la baja inmediata de ese soldado porque ese tipo de faltas donde existe violencia está tipificado en nuestro régimen disciplinario como faltas muy graves y ha dispuesto la baja inmediata y la puesta a disposición del fuero común a ese soldado. Muy bien, coronel. Entonces, bueno, ¿eso seguramente se va a proceder a hacer en las próximas horas o ya se ha dictado esta orden? No, ya el ejército ha dispuesto a su núcleo, que es el responsable, de acuerdo a las normas, para que expida la baja correspondiente a través de la resolución. Muy bien. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, no esperamos menos del ejército del Perú, por supuesto. No se trata de manchar las imágenes, no se trata de un elemento que hay en todas las instituciones y en todas partes. Y hay que sancionarlo de inmediato y alejarlo además para que no contamine también el resto, ¿no? Muy bien. Entonces ahora ya está en manos del Poder Judicial, ¿no es cierto?, de recibir la sesión que corresponde. El comando del ejército agradece todo el trabajo que usted viene desarrollando y lo solicita realmente y abre las puertas para que todo lo que ustedes necesiten confrontar en lo que respecta a informaciones de nuestra responsabilidad, las puertas están abiertas de la institución. Muy bien. Muchas gracias.